Cambiamos de tema, le he platicado aquí que el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, decidió que este año, por las condiciones en las que se encuentra el Zócalo de la ciudad de Ligrito, fuera en Casa Aguayo, allá en el barrio de La Luz, donde se encuentra la sede del gobierno del estado, en la 14 Oriente, a un par de cuadras de San Francisco. Bueno, es el barrio de La Luz, ¿verdad? No, dije de La Luz, no, es el barrio de La Luz. Bueno, el caso es que, pues todo parece indicar que la presidenta municipal de Puebla también quiere hacer su grito desde el balcón de Palacio Municipal. El tema es que el Zócalo, pues en este momento no está en condiciones, o sea, está rodeado desde hace no sé cuánto tiempo por aquella cerca de madera. Y mi compañero Aldo Hernández hoy nos platica qué está pasando en el Zócalo de Puebla, para cuándo van a terminar todos esos trabajos. Te saludo, Aldo, buena tarde. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Sí, aquí en el Zócalo de la ciudad de Puebla avanzan los trabajos por parte de la Sedatu para remodelar y embellecer este icónico primer cuadro de la capital. ¿Cómo progresa este proyecto? Te lo platico a continuación. Los trabajos en la plancha del primer cuadro de la capital no cesan. Cada día es uno menos para conocer el rostro que tendrá este icónico espacio de la ciudad después de su rescate arquitectónico y restauración de bienes históricos. Este proyecto, que materializa la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la Federación, ha permitido hallar tesoros que durante siglos el Zócalo escondió en sus entrañas. Se encontraron restos de tiestos, restos de cerámica del periodo formativo en las partes más bajas, diferentes capas subsecuentes de rellenos ya del periodo virreinal, es decir, podemos determinar prácticamente ya cuál podría ser el nivel del estrato en el momento del encuentro, en el momento de la Fundación de Puebla. A un par de semanas de que concluya este proyecto, es visible el levantamiento de guarniciones para delimitar las jardineras y la colocación de las bancas, que hace un mes fueron desprendidas del suelo. El proceso de rehabilitación, aparte de volver a llegar al metal original, cortar toda la pintura, cortar todos los óxidos, dar un baño de elementos que cubran de nuevo la estructura metálica. No se movieron ninguna laja, incluso hubo un peritaje en el Ministerio Público, entonces las lajas, se limpiaron algunas lajas, pero no tuvimos la tarea de mover una sola laja. También las esculturas son parte del proceso de recuperación. Las musas aún se encuentran en conservación, por lo que algunas siguen cubiertas hasta que recobren su aspecto original. Se han trabajado 12 bienes que están en la plancha del Zócalo, entre ellos cuatro musas y algunos elementos decorativos como floreros y florones. Aquí tenemos a la musa inglesa, nosotros realizamos eliminación de corrosión y colocación de un nuevo recubrimiento que le va a ayudar a estar estable en su entorno. La fuente de San Miguel continúa rodeada de andamios. Le aplicarán un recubrimiento para una mejor conservación. Previamente, personal especializado realizó una limpieza a la imagen de San Miguel Arcángel, a la que también se le restituyó su espada original. Esa espada originalmente era de herrería, que en algún momento dado se desapareció, se echó a perder y quizás en los 70s, 80s se la hicieron de cemento de una forma muy burda. Se le logró restituir una espada muy similar a la que tuvo, de herrería, y también una cadena de metal que también tenía en la mano izquierda el San Miguel. Aunque aún faltan trabajos de electricidad, la Sedatu prevé que la obra quede concluida antes del 15 de septiembre. Se contempla la restauración por completo de la paleta vegetal, este aspecto se va a realizar posterior al 15 de septiembre por debido a las fiestas, para asegurar que no se maltraten. Juan Carlos, esto significa que al menos por unos días más continuará cerrada todo lo que es esta plancha del Zócalo de la capital hasta que finalicen estos trabajos. Es el reporte por el momento, Juan Carlos. Muy buenas tardes a todos.